de la red de municipalidades urbanas y rurales para conversar sobre estos asuntos que tienen que ver con las irregularidades que se cometen en las municipalidades cometidas por alcaldes también. Eduardo, conversamos hace unos minutos sobre el problema. Tú nos estabas dando una foto de que esta es una modalidad que no solamente pasa en Puno como este reportaje, sino que es un asunto que está pasando en otras municipalidades y que tiene que ver con recuperar los sueldos que fueron recortados en estas normas de austeridad dictadas por el gobierno pasado. ¿Cuál es entonces la solución que ustedes ven para una situación así? Porque si se va a tratar de que los alcaldes van a tener las presiones de los regidores para que las dietas sean mayores, incluso la cifra que tú haces es interesante, tú dices que más de 800 municipios cobran alrededor de entre 1000 y 1200 soles. Los regidores cobran la tercera parte, es decir, 300 soles, 400 soles, entonces realmente pues ahí hay un asunto complicado. ¿Cómo es que ustedes ven una solución a esto? Claro, como te comentaba, nosotros estamos de acuerdo con ustedes en el sentido de que no se justifica estas acciones, ¿no? Pero esto como les estaba señalando en la parte anterior de la entrevista, se produce por todos estos problemas de normas de austeridad donde los alcaldes buscan sacarle la vuelta a la ley para poderse aumentar los sueldos, también por presión de los regidores. En ese sentido nosotros creemos de que no podemos tener un estado que tiene pues este isla de excelencia con altos sueldos, donde los alcaldes de las regiones y de la provincia viven con asombro como en otros segmentos del estado, la gente puede pues garantizar buenos ingresos por la función pública que cumple, sin embargo ellos no son parte de esas islas de excelencia y tienen que buscar modalidades que hasta llegan precisamente no solamente por el lado de lo que es el uso de los pactos colectivos para incrementarse el sueldo, sino también obliga a mucha gente que considera que ha entrado al municipio a tener que ocupar parte de su tiempo, a entrar a las licitaciones, a entrar al tema de compras públicas para ver si el diezmo les cae, ¿no? Y claro, ahora... Que es algo que se ha generalizado también. Lo que sí es realmente patético es que en un país donde tenemos un montón de necesidades y los presupuestos son altos, en el caso de Puno es un presupuesto alto, el sueldo del señor Butrón no es malo tampoco, digamos, no es malo. Entonces, qué triste realmente y qué patético es ver a estos alcaldes que están arañando por dinero mientras los niños están muriendo, mientras no hay hospitales, mientras las calles son un desastre, el tema de basura es peor, delincuencia, etc. Entonces, realmente, es verdad, los alcaldes, los funcionarios elegidos por el pueblo no tienen como requisito mínimo nada, digamos, pero por lo menos algo, por lo menos algo que sea, por lo menos vocación, por lo menos personas que hayan tenido pues una historia de dirigencia barrial, que conozcan el Estado, que conozcan lo que es la gestión política, ¿cómo regular eso, no? Claro, entonces, iba precisamente por ese lado. ¿Qué opciones? Creemos nosotros que, en primer lugar, el Estado tiene que sincerarse, tiene que trabajarse lo que es todo el sistema de remuneración a nivel del Estado, ¿no? Un sistema de remuneración que sea racional, es decir, que vaya de acuerdo al tamaño, a las necesidades y las responsabilidades que hay en la administración pública, para evitar precisamente el acto de corrupción, porque si a los sectores del Estado que se consideran estas islas de excelencia, se le paga precisamente esos montos tan altos de 25 mil, 20 mil soles, es precisamente para evitar la corrupción. La misma lógica se tiene que emplear para los municipios, gobiernos regionales y cualquier nivel del Estado, ¿no? Claro, pero el funcionario tiene que ser eficiente, por lo menos, ¿no? Evidentemente que sí. En segundo lugar, tenemos que trabajar todo lo que es el desarrollo de un sistema de capacitación que permita formar a líderes juveniles, a lo que son liderazgos gremiales, etcétera, que tienen algún interés de participar en la dimensión política, posteriormente como autoridad, que conozca a lo que realmente se está involucrando, que va a entrar la administración pública con otro tipo de valores que vienen de una cultura política de un sistema político que funciona adecuadamente, o sea, que sabe que va a entrar a servir, ¿no? Así es. Recuperar esos valores que se han perdido, si tú ves la mayoría de alcalde, nosotros no hemos podido hacer un trabajo que termine en una estadística, pero encontramos que muchos provienen básicamente ahora del sector privado, de la empresa, que viene con la lógica del mercado y por lo tanto imprime esas lógicas también en la actividad pública. Ustedes como red tienen algunos mecanismos de fiscalización, mecanismos de capacitación, tienen los alcaldes que están en la red algún mecanismo de rendición de cuentas ante ustedes, porque lo que también pasa es que como no hay partidos políticos, entonces los alcaldes y los presidentes regionales finalmente no les rinden cuentas a nadie y entran a la gestión con muchas promesas que han hecho y finalmente no saben cómo hacerlo, no saben cómo gestionar o son tentados por la corrupción. ¿Ustedes como red tienen algunos mecanismos tanto de capacitación como rendición de cuentas? Tenemos algunos mecanismos de capacitación, modalidades que estamos implementando. En términos de la revisión de cuentas promovemos que los alcaldes asuman la revisión de cuentas como algo cotidiano, algo inherente a la gestión pública, porque uno de los valores que promueve la red es la transparencia, adicionalmente la eficiencia y la eficacia en la gestión pública. Sin embargo, nosotros creemos que también por ese lado deberíamos de buscar fortalecer a los organismos del sistema de control y anticorrupción que existe en nuestro país. Es decir, hay que cambiar algunas normas. En primer lugar, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades señala que el órgano de control interno lo financia la municipalidad y el responsable del pliego de la municipalidad es el alcalde. ¿Cómo va a financiar a un órgano de control interno? Claro. ¿No? Para que lo supervise. Lo condiciona un poco. Ah, sí, lo supervise a él mismo. Es un poco difícil. Es difícil. Nuestro desarrollo cultural, nuestra cultura de gestión todavía no da para eso. Es cierto. Entonces, existen organismos que son organismos autónomos respecto al Estado que deberían de tener primero las capacidades en términos de recursos humanos, también las capacidades en términos de recursos financieros para poder desarrollar en todas las etapas de la gestión los controles. No solamente el control posterior, que es lo que generalmente se hace. Por ejemplo, la Contraloría llega siempre cuando se denuncia. Exacto. O cuando hay evidencias de actos dolosos, ¿no? Pero la gestión no empieza ahí. La gestión empieza inclusive desde el diseño de un proyecto, de una actividad. Efectivamente. Y desde ahí es donde el sistema de control debe de actuar. Eso es por el lado de los sistemas institucionalizados. También lo que ustedes promueven y en los cuales nosotros también estamos involucrados es el control ciudadano, ¿no? ¿Cómo hacer más institucionalizar más el control ciudadano como un mecanismo social que controla autoridades? ¿Reciben denuncias contra alcaldes? Sí, reciben denuncias. ¿Tienen algún mecanismo? Tenemos nosotros distintos mecanismos de comunicación. ¿Tipo qué, por ejemplo? Tenemos toda la tecnología de información, trabajamos con redes sociales, Facebook, trabajamos con listas de interés a través de las cuales nos contestan, nos responden, nos mandan denuncias. Tratamos de hacer la verificación porque somos una organización tan pequeña que hacemos lo que podemos y a veces a partir de esas denuncias recomendamos a las autoridades que tengan cuidado con el comportamiento. A Luis Butrón lo conocemos. Así. Lo hemos señalado, le hemos señalado de que tiene varias denuncias por parte de los ciudadanos. ¿Qué dice? ¿Que desconocía? ¿Dice lo mismo con el reportaje? Sí, yo creo que es difícil, pues como tú misma señalas, poder creer a un alcalde que ya lleva dos periodos de gestión, que desconozca las normas al respecto, pero que si podemos señalar que hay que darle el beneficio de la duda, también tenemos que trabajar en la norma para terminar con ese limbo normativo de que eres funcionario y eres autoridad. Para que no haya excusa. Para que no haya excusa, para que te sientes en un lado de la mesa y después te salgas beneficiando del otro lado de la mesa, ¿no? ¿Nos podrías dar tres municipios modelo donde las cosas estén manejándose más o menos bien? ¿La corrupción se esté combatiendo? ¿Haya fiscalización? Bueno, hay varias municipalidades que están haciendo bastantes esfuerzos. A pesar de todas las críticas que creo que son críticas interesadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, creo que nadie duda sobre la, digamos, honestidad de toda la gente que está trabajando de la alcaldesa de Lima. Las críticas vienen más por el lado político, ¿no? Hay municipalidades que hacen muchos esfuerzos en la selva, en el norte del país. ¿Una o un par? Conozco, por ejemplo, la Municipalidad de Guayaga, ¿no? Que trabaja de manera muy interesante. A veces hay que también tener cuidado. A veces nosotros tachamos a la gestión de algunas autoridades porque tienen a veces denuncias. A veces también las denuncias son interesadas. Por ejemplo, el proceso de revocatoria que hemos estado viviendo en los últimos meses. Yo coincido plenamente con el análisis que hace Fernando Cuesta Soledilla. En muchos casos se ha convertido en un mecanismo de revancha política. Sí, es cierto, es cierto. El caso de Lima es el caso más clamoroso. Nos ha tocado vivir de cerca porque antes esto se vivía más en las regiones, ¿no? Ahora podemos ver de que los que perdieron las elecciones buscaron ese mecanismo para poder... Eso es muy interesante porque además es un asunto que también el tema de venganza política, pero además que la ineficiencia se liga directamente con la corrupción. Entonces se le denuncia por corrupción y a veces es simplemente ineficiencia. Eso también es cierto, ¿no? Hay un interés político. Bueno, los enemigos políticos se vengan. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto conversar contigo, que nos expliques un poco cómo es que funciona el asunto y ojalá podamos tenerte nuevamente cuando este limbo legal, normativo, pues tenga algunos visos de solución. Muchísimas gracias. Y volvemos en el último bloque para conversar con Cecilia Blondet, directora de Proética, sobre la encuesta que han presentado hace unos meses de percepción de la corrupción en el país. Volvemos en dos minutos.